¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos aquí de nuevo en la tarde, pero ahora vamos a trabajar los brazos. Vamos a mover las manitos y vamos a realizar muy bonito los brazos, chicos. Recuerden que deben hacerlo cada vez mejor, ¿sí? Muy bien, antes de realizar la tarjeta, vamos a mover las manitos con una canción. Con mis manitos puedo hacer muchas cosas, se pueden convertir en una mariposa. Cuando llegamos podemos decir hola. Hola, 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 hola. Con mis manitos puedo hacer muchas cosas, las puedo sacudir y sacudir. Como un piquito puedo hacer con mis deditos y hacer pip, 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 pip. Con mis manos hago mil cosas, como la lluvia cuando cae y moja. Y una arañita puedo imitar, y así la hago caminar. Con mis manos hago mil cosas, como la lluvia cuando cae y moja. Y una arañita puedo imitar, y así la hago caminar. Muy bien, chicos, ¡qué bonita producción! La vamos a cantar siempre cuando vamos a hacer los brazos, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a observar la pizarra y tenemos tres hojitas. Uno, dos y tres. Vamos a observar la primera hojita. En la página 111. ¿Qué habrá aquí? Los cerritos, como en la Sierra del Perú, chicos. Por eso hace mucho frío, miren. Ahí está, color marrón, como en la Sierra del Perú. ¡Oh, chicos! Miren también, sale el señor sol. Y da su calor, pero siempre sopla. El señor viento. Así que vamos a hacer el trazo de los cerritos. Siempre empezamos por el punto rojo. Con el dedito primero, bajo, subo. Abajo, arriba. Abajo, arriba, abajo. Muy bien. Ahora lo hacemos ya con el lápiz. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Ustedes saben muchas canciones, chicos. Trabajamos aquí. No te olvides de colocar tu nombre. Muy bien. Segunda hoja. Página 113. ¡Oh, miren! El gusanito tiene mucha hambre. ¿Recuerdan? ¿Qué poco es su mosquita? Aquí el gusanito pide llegar en la manzana. M-m-manzana. M-m-manzana. ¿Con qué sílaba empieza? M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Con la ma, manzana. ¿Y qué vocal termina manzana? En la vocal A. Muy bien. Sonido inicial, ma. Sonido final, ah. Muy bien, chicos, se puso un poco de ahí. ¡Oh, chicos! Pero ahora le están regando un trocito más. Miren. Derechito, arriba, abajo. Derechito, arriba, abajo. Derechito. Y tenemos manzanita. Vamos a hacerlo aquí abajo. Derechito, arriba, abajo. Derechito, arriba, abajo. ¡Oh, chicos! Se han combinado los brazos rectos. Y también los ombligos. ¡Oh! Muy bien, ¿verdad? Arriba la hoja. Y un brazo recto. Muy bien. Ahora vamos a hacer la siguiente hoja. La página 155. Es un... ¿Qué será? Es un gorrito de fiesta. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer los brazos. Hay muchos colores. Aquí también están los brazos mixtos. Muy bien. Y los brazos rectos. Y también como salta la manita. ¡Qué bello, chicos! Vamos a trabajar muy bonitos los tracitos. Yo sé que ustedes no pueden hacer muy bien y limpiar su tarea. ¿Sí? No se olviden de colocar el nombre. Oye, chicos. Ahora sí, los dejo el mundo. Miles y miles de besitos del mundo. Y así nos vemos en la próxima clase, chicos. Adiós, mis amores. Adiós. 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 Adiós.